Esta semana en Testigo Directo, Coronel perdió su pierna por una mina antipersonal puesta por la guerrilla de la FARC. Y ahí cambia mi vida totalmente. Yo pienso que volvían a hacer también, porque ese día podía haberme muerto. Él quiere ser general del ejército y su constancia lo hizo nombrar comandante de reentrenamiento de los soldados del sur del Tolima. Este es el cacique del rap, pero también es el hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz. Nunca lo llegué a conocer en persona. E igual de excéntrico a su padre, 50 tatuajes en su cuerpo y 8 dientes de oro. Experto en terapia de sexo, da a conocer nuevos trucos y una danza con la que dice garantizar la buena relación de pareja. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo.